Mujer orgullosa, mujer creída Mujer orgullosa, mujer creída Porque eres bonita, quieres que te reí Con tu hermosura, andas orgullosa Mujer orgullosa, mujer creída Mujer orgullosa, mujer creída Porque eres bonita, quieres que te reí Con tu hermosura, andas orgullosa Con cariño para mis amigos Pedro Guamán, Margarita Tapara Rodando con Dori, María Guamán Corazán Garo, Belgar Puno Guitarra que toco con mucho cariño Que yo voy cantando para ti siquiera Quiero que seas mi compañerita Quiero casarme, linda y aureñita Con mucho cariño Para que chiquita bonita Quisiera casarme contigo A la medianoche voy a visitarte A pedir la mano de tu padre y madre Quiero que seas mi compañerita Quiero casarme, linda Margarita A la medianoche voy a visitarte A pedir la mano de tu padre y madre Quiero casarme, linda Margarita Quiero que seas mi compañerita Así será, como será A la medianoche te robaré Así será, o no será A la madrugada te llevaré A la medianoche te robaré Así será, como será A la medianoche te robaré Así será, como será A la madrugada te robaré A la nochecita te llevaré Con cariño Para mi amigo La guitarra Máximo Cava Alejandría Azul Contar el fútbol En el final ¡Gracias!